En terquita de cuevas, ámbaro de esta ciudad, tu protección imploramos en nuestra necesidad. Acuérdate, Virgen Pura, que nunca jamás se ha oído, que fuese desatendido, quien te invocó en su amargura. Que fuese desatendido, quien te invocó en su amargura. Virgen bendita de cuevas, ámbaro de esta ciudad, tu protección imploramos en nuestra necesidad. ¡Gracias!